Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro episodio de esta grandísima serie de Pokémon y Harlock De momento vamos bien, llevamos dos episodios, dos Pokémon conseguidos, no hemos perdido ninguna vida Así que vamos bastante, bastante bien, vale chicos Hay que decir que estoy muy contento con el apoyo que está recibiendo esta serie Los dos primeros capítulos han sido muy apoyados, así que espero que sigáis así, que sigáis apoyando esta serie Y que dejéis un pedazo de like a este vídeo Vamos a meternos ya chicos en el bosque, acordaros que en el capítulo anterior conseguimos a Samantha La subimos a nivel 5, Rodri está a nivel 8 y tenemos que ir al bosque Vale chicos, por cierto, nos dieron un mapa, si verdad, a ver en Pokémon no, en bolsa En bolsa, vale, vamos a la bolsa y en teoría tenemos por aquí un mapa, vale, vamos a usarlo Vale chicos, y estamos ahora mismo en Pueblo Acuarela, hay que pasar por la ruta 2, por el bosque Novarte Ruta 3 y Ciudad Novarte, y en Ciudad Novarte imagino que ya nos enfrentaremos a los primeros Eh, al primer líder de gimnasio que me habéis dicho en comentarios que su mejor Pokémon está a nivel 12 Así que hay que andarse con cuidado porque, eh, porque Rodri está a nivel 8, vale Así que tampoco está demasiado... no está demasiado elevado pero nos podríamos pasar, vale chicos Porque aún nos queda el bosque y la ruta 3, vale, bosque de Novarte El primer Pokémon que nos salga puede ser Pokémon nuevo, vale chicos Uy, ¿qué pasa aquí? Espera, vamos juntos mejor Es que tengo la sensación de que me va a pasar algo, eh, Chachipiruli si te acompaño, vale Imagino que esto lo hace para curarnos los Pokémon, es algo que suele... que suele pasar bastante Vale, una poción, nos viene genial Qué bien que nos estén dando pociones chicos, de verdad que nos viene súper súper bien Vale, aquí están nuestros amiguitos, pero vamos a cotillar por aquí A ver si puede haber algo escondido, alguna Pokéball o algo así, vale chicos Vale, eh... este de aquí, ¿qué quiere? Uy, esto es un Kaijón sin salida, nada, nada, tengo que guardar mi progreso para... pero ya No vaya a ser que me quede sin batería Eh, hablando de batería, vale, vamos bien de batería Y he visto una Pokéball allá arriba Vamos a cogerla, nos puede salir nuevo Pokémon Vale, poción, qué bien, de verdad que den pociones Tenemos una Pokéball allá arriba, pero se debe llegar desde otra parte Vale, tenemos que estar adentos Y por aquí hay algo o no hay algo Otra Pokéball Vale, la cogemos también Antídoto De momento nos está yendo la cosa muy bien Estamos consiguiendo pociones, antídotos No nos sale ningún Pokémon salvaje Cosa que nos viene un poquito bien Siempre se puede levear después Vale, y vamos a hablar... Eh, primero vamos a la derecha Habrá algo aquí No hay nada aquí Primer Pokémon de ruta Vamos allá Y un Caterpie Un Caterpie Qué mala suerte ¿Por qué mala suerte? Porque un Caterpie no es un Pokémon que... Que nos vaya a ir muy bien durante toda la partida Va a estar guay porque el Butterfree no va nada mal Pero, mmm, sabéis Voy a hacerle un arañazo Pero lo vamos a debilitar de un arañazo Pensar que si ahora lo debilito Perdemos al Pokémon de ruta Vale, chicos O sea, perdemos al Pokémon de ruta Pero no lo voy a coger si no lo debilito un poquito Eh, vamos a hacerle un arañazo Y vemos qué pasa Por favor, no lo debilite Rodri Arañazo No lo debilite Rodri Vale, se ha quedado un amarillo Bien Bien, bien, bien Y la verdad es que pensaba que le haría mucho más daño del Cletch Ha aguantado... Ha aguantado bastante ese Caterpie Y me gusta Vale, bolsa Pokéball Eh... Pokéball Y nos dieron 10, eh Me dio 10 Serena, qué simpática Vale Tiramos la Pokéball Vamos, vamos, vamos Pokémon de ruta Una Dos Tres Y atrapado Vámonos Tercer Pokémon de ruta conseguido Pokémon del bosque Novarte En este caso Caterpie No un gran Pokémon Pero bueno, mejor tener 3 que no tener ninguno Sus patas tienen pentosas con las que se adhiere a cualquier sitio Escala árboles buscando forraje Vale ¿Quieres ponerle un mote? Evidentemente que le quiero poner un mote Vale Veamos aquí los nombres que tengo Y tengo uno muy bueno para este Caterpie Vale, ¿qué es? Tommy Boy Tommy Boy Por aquí te llevas el nombre de Caterpie Y voy a apuntar aquí Bosque Novarte Vale, chicos Para no repetir Perfecto Y... Listo Ahí estamos Lo ponemos al equipo Y a ver si Samantha me cura Ay, si nuestra amiga Puedo curar a tus Pokémon Pues curamelos Sí, por favor Perfecto Vale, esto lo podemos hacer Y ya tenemos a Caterpie curado Vale Y Rodri sigue a nivel 8 Samantha a nivel 5 Nos iría bien tener a Samantha un poquito más elevada de nivel Pero bueno Vamos a ver qué nos sale ahora Un Pantsides Eh... Qué lástima que no nos ha salido este Pokémon antes Porque nos habría venido súper bien Tener este mono de tipo planta Chicos Nos habría venido súper, súper bien Qué rabia Eh... Vamos a huir Vale, para no... Para no ascender demasiado al nivel Como os he dicho antes Vale, no me quiero pasar Es lo que tienen estos locks Eh... Qué pasa por aquí Lo primero es observar Muy bien Cuando algún Pokémon se pone pachucho Hay que darle una poción Vale, gracias por el consejo Un combate El chavalito este Me ha retado a un combate Y no me voy a negar Por supuesto Vale, seguimos Me gusta esta edición Por eso de ir con muchos compañeros Y muchos amigos durante la aventura La verdad es que está bastante guay Epitid, espera un momentito Vale Esperamos un momentito Mira lo que he encontrado Epitid Toma, para ti Es que me pirro por los puzzles Y las rompecabezas Así que lo observo todo más detenidamente De... Eh... De lo que parece a simple vista Antiparalizador Pues muchas gracias Claro que sí Vale, pues seguimos adelante Eh... Creo que nos va a tocar combate Adelante Skateborg Vale, pues vamos a combatir Contra su Skateborg Y de momento Estamos yendo muy bien En este episodio Skateborg Vale Pokémon de tipo Bichos como un cat Ese sería el cat de pie De esta edición Vale chicos Después evoluciona Beautyfly Que es bastante bonito Y vamos a tirarle Un Asquash Está nivel 3 O sea Está bastante bajo Así que podríamos sacar a Pidgey Si me saca otro Skateborg Vale chicos Debilitamos a este Sin problemas Casi nivel 9 Y ahora Fletching Mmm... Fletching Porque un volador Eh... No sé si es volador normal O volador fuego Y a este nivel Lo que me gustaría saber Es si nos lo va a sacar A nivel 3 También O nivel 5 Voy a sacar a Samantha Y vemos a qué nivel Nos saca Fletching Vale Sacamos a Samantha Que tiene que Ganar experiencia Y nos saca Fletching A nivel 3 Vale En un principio Vamos bien Vamos a hacerle Placaje Vale Necesitamos que Samantha Prenda algún ataque Tipo volador Vale chicos Sería Sería lo ideal Me hace gruñido Me parece perfecto Que me baje el ataque Porque lo ganamos De un placaje Igualmente Vale Placaje Y ganamos A ese Fletching Sin problemas Bien De verdad Vamos Súper Súper Bien En esta serie Estoy muy contento Y nivel 6 Para Samantha Que bien nos viene Este nivel 6 Chicos Que bien nos viene Este nivel 6 Y ganamos A este entrenador Bien 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 Vale No nos vamos a curar Porque no me ha hecho Gran cosa Vamos a dar la vuelta Eh Que pasa por aquí Vale Vamos a dar la vuelta A ver si nos hemos dejado Alguna cosita por aquí arriba Aunque creo que no Vale No parece que nos hayamos Dejado nada Y a ver Que baile sería el más apropiado Para una buena Cariografía con los Pokémon Ojo Que quiere combatir Con nosotros Vale Pokémon salvaje Punchage Otra vez De verdad Que rabia No poder haber Que no nos haya salido Este Pokémon Como primer Pokémon De ruta Pero bueno Vamos a huir Como antes Para no pasarnos De nivel Vale chicos Esto es lo que tienen los logs No nos podemos pasar de nivel Es la norma Pero lo hace mucho más entretenido Y sobre todo Mucho más Complicado Vale Skateburg Ahora nos sale Por aquí salvaje Vale Tampoco habría estado mal Pero me gusta Caterpie Así que tampoco me voy a quejar Huimos de ese Skateburg Vale Seguimos 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 Vale Acordaros que por aquí Había una Poké Ball Si no recuerdo mal Por ahí está Serena Quizás quiere Quizás quiere algo Serena Vale Vamos allá Otra vez Que pesadito está Este mono Que no nos para de salir Chicos Pero muy pesado Pues nada Volvemos a huir No pasa nada Es lo que hay que hacer Vale Seguimos Vamos a hablar con Serena A ver que quiere Toma Vale Gracias por dar una Poké Ball Que simpáticos Estos compañeros Que nos regalan de todo Vale Combate Pokémon Ahora si que hay que Afrontar este combate Si o si No podemos escapar Voy a descargar toda mi energía En este combate De alta tensión Ya pueden ponerse Las pilas Tus Pokémon Nos saca algún Pokémon De tipo eléctrico Porque ha dicho Combate de alta tensión Pikachu Se veía venir Se veía venir Pues ojo que Pikachu Tiene poquita defensa Pero tiene mucho ataque especial Y nos puede hacer mucha pupita Sobre todo estando a nivel 5 Hacemos Asquash Atacamos primero Eso es muy bueno Mitad de vida También es muy bueno Y lo quemamos Perfecto Me hace gruñido Me da igual Porque Asquash Va por ataque especial Y hemos ganado Al Pikachu Al final Fácilmente Pero porque no nos ha atacado Mucho Llega a tener Impact Trueno O algo así Y nos podía haber hecho Bastante pupita Ganamos a Pikachu Y subiremos A A Rodri A nivel 9 Casi 10 Incluso yo creo Porque Pikachu Nos da muchísima experiencia Fijaros ahí Casi nivel 10 De golpe Vale Por eso hay que escapar De los combates Contra los Pokémon salvajes Vale chicos Vale Seguimos Vale Otro combate Vamos a ver Que sale ahora Caterpie otra vez Ya tenemos A Caterpie Ha sido La elección Forzosa Vale Vamos a huir Y a ver si llegamos Ya al final Del bosque Vale chicos Y vamos a la ruta 3 Que también será ruta nueva Cosa que me apetece Ah ya tienes un Pokémon más Pues si Tengo un Pokémon más Vale Otro combate Lo bueno Lo bueno de los combates Pokémon Es que pueden liberar En cualquier momento En cualquier lugar Y contra cualquiera Vale Pues vamos a luchar Contra esta entrenadora Dos Pokémon Si tiene dos Pokémon Está perfecto Porque en el segundo combate Podemos sacar a Pidgey Para que aumente un poquito Su experiencia Y ganar Ya que están más bajos de nivel Fijaros Widdel a nivel 2 Vale Eso está Eso está chupado Hacemos un Asquash Perfecto Y ganamos a ese Widdel De nivel 2 Muy bajo el Widdel Muy muy bajo de nivel Vale Eh Bunibli Habrá que andarse con cuidado Pero Samantha está a nivel 6 Yo creo que vamos Bien de nivel con Samantha Que podemos Que podemos sacarla sin problemas Vale Bunibli a nivel 4 Vale Pues vamos bien Vamos a hacerle un placaje Atacamos primero Es más rápido Pidgey Y mitad de vida ya Malicioso Me baja la defensa Pero me da un poquito igual Vamos a ganar De todas formas Con Samantha Hacemos otro placaje Y ganamos A ese Bunibli Bien 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 Más experiencia 39 Y casi nivel 7 Para Samantha Samantha está subiendo Super bien chicos Vale Vamos a ver si nos queda algo más por aquí Una Pokeball Otra Pokeball Lástima que no sea una poción Ya sabéis que los locks Lo mejor es que nos den pociones Por aquí Ya que no podemos comprar Eh Vale Estamos llegando al final De la cueva Y nos acaban de dar una poción Vale Está genial Y creo que ya nos vamos a ir Vale Otro combate A ver que Pokémon sale ahora Pues Skateburgo otra vez Así que nada Volveremos a huir Podría ponerme Samantha A la primera Y combatir un poquito Pero Si hace falta Ya lo haré Fuera de cámara Ya levearé Vale No hay problema En eso No me importa Perder un poquito de tiempo En hacer eso Y parece que llegamos Al final de la cueva Efectivamente Del bosque Perdón Así que tú has sido El primero en llegar Hasta aquí Por lo que parece Mi vecino es un entrenador Con un potencial Asombroso Vale La forma de moverse Con los Pokémon Es única Me gustaría inspirarme En ella Para enriquecer La variedad De mis pasos de baile Venigno Siempre estás dándole vueltas A cómo se mueven Los Pokémoneros Un poco pesadito Vale Ya estamos todos Y ahora Rumbo a Ciudad Novarte Muy bien Y cruzamos todos A la vez El bosque Mola que lo hagan En plan Compañerismo La verdad es que Es muy bonito Ruta 3 Senda despejada ¿Y qué hacemos ahora chicos? Yo no tengo ninguna duda Voy a seguir buscando Pokémon Es lo que más Es lo que nos pidió el profesor Además A los Pokémon les gusta Vivir en sitios Muy variopintos Dicho de otro modo Quiero tener la oportunidad De encontrarme Con Pokémon diferentes A los que hemos visto En el bosque Y seguro que Al ser Pokémon distintos También pueden aprender Movimientos dispares Y pasos de baile Super originales Vale ¿Tú qué vas a hacer Serena? Yo tengo claro Que voy a hacer Verme las caras Con el líder De gimnasio De Ciudad Novarte Combatir Con los entrenadores Que hay en los gimnasios Es la mejor forma De sacar a reducir Mi auténtico potencial Como entrenadora ¡Hala! Hay que ver cuánto sabes Mis padres me han preparado Desde muy pequeña Para que dé lo mejor De mí No es por eso mismo Siento que debo compartir Esto con vosotros Os será muy útil En vuestro viaje La guía de máximas Ni más ni menos Que 10 máximas Del aventurero Que no tendréis Que pasar por alto Toma tu copia Vale Guía de máximas No sé qué es esta La verdad No recordaba esto De este juego Si en algún momento Tenéis alguna duda Os convendría Echarle un vistazo Vale ¡Wow! Muchas gracias Yo voy a dedicarme A más tiempo Con Chespin Para conocerlo mejor Y tú Petit ¿Qué tienes en mente? Pues lo primero Que voy a hacer Es ver esto De guía máxima Saber qué es Vale Guía redactada Por uno de tus amigos Con los que Puntos esenciales De todo entrenador Debería tener en cuenta En su viaje Vale Vamos a poner usar Y a ver qué pasa Abro el botón Con la X Segunda Guarda tu progreso Bueno Es bastante sencillo Esto chicos Así que no No lo vamos a ver Vale Ya sabemos Ya sabemos Todo lo que hay que saber De cómo ser un entrenador Porque Solo Me apetecía Cotillar A ver qué pasaba Vale Tenemos a Rodri A nivel 9 Vamos bien No nos pasamos Vale Podemos llegar hasta Nivel 10 Tranquilamente Vale Así que vamos a combatir Mi mamá siempre me dice Primero se dice Hola Y luego se combate Por eso Hola Pues Hola Vamos a combatir Ruta 3 En la que podemos conseguir Otro nuevo Pokémon De ruta Vale chicos Ya sabéis Un Pokémon Por ruta Nos saca un Caterpie Y son dos Pokémon Nos viene genial Como ya os he dicho Para entrenar un poquito También a Samantha Hacemos Asquash Lo primero Y ganamos con Rodri Vale Perfecto Cae ese Caterpie La verdad es que están A muy bajo nivel De momento esta gente Nivel 10 Ya para Rodri Cada vez está a más nivel Tenemos que andarnos con ojo Y a Zurril Vale Pues vamos a sacar A Samantha A combatir Vale chicos Vamos allá Sacamos a Samantha Perfecto Vale Y a Zurril Nivel 4 La Zurril Ya está a más nivel Vale Hacemos placaje Y creo que subiremos De nivel Chicos Pistola agua Ojito A ver cuánto nos quita Vale Se ha quitado dos de vida Se ha quitado muy poquito Y hacemos otro placaje Con Samantha Y creo que sube a nivel 7 Cosa que nos vendrá Súper bien Vale Ganamos a la Zurril 31 de experiencia Nivel 7 Para Samantha Bien 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 Vamos Súper Súper Bien De verdad Estoy muy contento Y ganamos al entrenador Mark Vale Seguimos De momento no me voy a meter en las plantas Para conseguir un nuevo Pokémon de ruta Ya lo haremos luego Vamos a combatir primero Contra esta entrenadora Yo no sé cómo se lucha Pero mi Pichu Es muy fuerte Vale Parece que es una niña muy pequeñita Es muy fuerte Vale Aquí la tenemos Prescolar Susana Te desafía Tiene Pichu Vale Ojito con Pokémon de tipo eléctrico Menos mal que no me he puesto a Samantha la primera Si no podía haber recibido Podría haber ganado Vale Vamos a hacer Ascuas Ascuas de momento Nos va genial Vale Y casi ganamos a Pichu de un toque Nos hace encanto Y nos baja muchísimo El ataque físico Cosa que nos da igual Porque vamos Como os decía antes Por ataque especial Que es Ascuas Vale Así que ganamos A ese Pichu Bien 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 43 de experiencia No nos pasamos Y ganamos a la pobre preescolar Que simpática ella Vale Y vamos a seguir chicos Vale Tenemos una Pokéball por ahí abajo Pero no podemos cogerla Porque Uy Ojo Pasa con unos patines Vale Necesitamos corte Por lo que parece Y aquí Esto es un entrenador Vale Otro combate Vamos a ver ¿Quieres que estudiemos Los Pokémon juntos? Vale ¿Por qué no? Estudiante Sarita Te desafía Tiene un Pokémon Y es Bidoof Me acuerdo De cuando Perdimos A Vivarell Al principio De la serie Del Dual Deck Que fue El primer Pokémon Que perdí Y ahí fue Cuando la serie Empezó a Traer toda la mala Suerte Que tuvimos Si os acordáis Pero fue una serie De mucha mala suerte Y esta La estamos empezando Muy bien Con buena suerte Entre comitas Porque nos han salido Pokémons No demasiado buenos Vale Pidgey y Caterpie No son grandísimos Pokémon Bueno Pidgeot sí El Pidgey en realidad Va a ser un Pokémon Que nos va a venir muy bien El Caterpie ya No confío yo tanto Pero bueno Nivel 10 y medio Ya Vale Ojito con pasarnos Ojito con pasarnos Y aquí parece Que podríamos saltar Aunque hay otro entrenador Ahí Vale Antes de saltar Vámonos por aquí Y Vale Vamos a ver He comprado unas cuantas Pokéballs en el centro Pokémon Con la paga De esta semana Jejeje Vale Y parece que ya llegamos A la ciudad Así que podríamos bajar Vale Podríamos bajar Pokéball Super poción Que bien nos viene esto Chicos Que bien nos viene Esa super poción Vale Y ahora chicos Viene el momento De conseguir Pokémon de ruta Vale Nuevo Pokémon Aquí A ver que nos sale Vale Nuevo Pokémon Vamos a ver que sale Un Fletching Me gusta Y no me gusta Por otras Dos lados Porque me gusta Porque es un Pokémon Que mola No me gusta Porque ya tenemos Un Pokémon volador Que es Pidgey Y ya tenemos Un Pokémon de tipo fuego Que es Rodri Así que Fletching No me acaba de convencer Vale Vamos a hacerle arañazo Está a nivel 5 Cosa que está bien Cosa que está bien Porque me será más fácil De entrenar Y podemos hacerle hasta Dos arañazos Me hace gruñido Perfecto que me reduzca El ataque físico Así será más fácil De capturar Vale Porque no No lo vamos a debilitar Vale Perfecto Perfecto Otro ruñido Le podríamos hacer Un arañazo Y con estos dos gruñidos No lo debilitaríamos Pero sería jugárnosla mucho Vale Sería jugárnosla mucho Y no me fío Y le voy a tirar Una honor ball Al Fletching Vamos allá Vamos allá chicos Segundo Pokémon Nuevo de ruta En este vídeo Una Dos Tres Vámonos Otro Pokémon Nuevo Nuevo Pokémon De ruta Atrapado Fletching Que pasada Tener también A Fletching Con nosotros Tenemos 4 Pokémon En el equipo Como mola Normal volador Pero cuando evolucione Pasa a ser fuego Volador Vale chicos Su melodioso Gorgeo Lo dota de una Gran belleza Pero adopta Una actitud agresiva Y despiadada Hacia cualquiera Que os invadir Su territorio ¿Quieres ponerle Un mote? Evidentemente Que vamos a ponerle Un mote También es chico Así que se va a llamar Vamos a ponerle Kevin A este Fletching De la ruta Tres Vale chicos Ruta tres Lo apunto para no olvidar Ya sabéis que es muy importante No podemos pasarnos De Pokémons Vale Y tenemos Se me ha caído El palo de la DS Y tenemos Nuevo Pokémon En el equipo Como Mola chicos O sea Como mola Y aquí tenemos ahora Un combate Yo creo Seguimos con Rodri El primero ¿Verdad? Si Seguimos con Rodri El primero Vale No me fío demasiado De ir con Rodri El primero Vale Porque quizás Nos pasamos de nivel Así que voy a poner A Samantha Ahora La primera Y hacemos este combate Y a ver que pasa Para acabar el vídeo La mejor forma De entender Los movimientos Pokémon Es usarlos Lo máximo posible ¿Vale? Pues vamos a combatir Y a ver que pasa Tres Pokémons Perfecto Porque serán Bajos de nivel Espero Quizás no Tendrá los tres Monos A nivel 3 Tendrá los tres monos Placaje Y vemos que pasa ¿Vale? Camadería Vale Me reduce el ataque Ahora sí que me molesta Porque tendremos que cambiar A Pidgey Porque si me reduce el ataque Haremos menos daño Vale chicos Pero ganamos Al Punchage Perfecto Ganamos 40 de experiencia Casi nivel 8 Y Pansiar Vale Pansiar Pansiar ¿Cuál era? Pansiar Es que hay tres tipos De monos ¿Vale? Que está el planta El agua Y el fuego ¿Vale? Y nos han sacado ya el planta Y ahora Pansiar Creo que es el de fuego Vale Vamos a verlo Efectivamente ¿Vale? Y es de rojo Significa que es el de tipo fuego Vamos a hacerle arañazo Ya que Ascuas No le haría gran cosa ¿Vale? Y también me hace Camadería Vale La verdad es que No pasa nada Que me baje el ataque ¿Vale? Otro arañazo Y ganamos Pero fijaros Que al Pidgey Le habrían reducido El ataque ya dos veces ¿Vale? Cosa que Habría molestado bastante Aunque también Podríamos haber cambiado Haber puesto a Pidgey Y después haber cambiado A Rodri Porque Están muy bajos de nivel Aollido Perfecto Nos va a venir súper bien Para el gimnasio Y ahora Pampur Que es el mono De tipo agua ¿Vale? Sacamos a Samantha Para poder ganar A ese Pampur Y subir a Samantha A nivel 8 ¿Vale chicos? Pero Rodri no lo podemos utilizar más Está a nivel 11 Y el gimnasio Me dijisteis que está a nivel 12 Así que no podemos volver A utilizar a Rodri ¿Vale? Ya está Hasta el líder No lo volvemos a utilizar Así que Samantha Va a ser nuestro Siguiente Pokémon A más nivel Y con la que tendré Que levear Al resto del equipo ¿Vale? Ganamos a Pampur Perfecto Debilitamos Y Samantha Que subirá a nivel 8 Efectivamente Nivel 8 Como me gusta esta serie Me estoy pasando súper bien Chicos Con esta serie A menos el inicio Nos está yendo súper bien O sea Increíble ¿Vale? Y podemos subir Vale, ya estamos Pues vamos a guardar La partida Y por aquí acabamos Este Tercer episodio Chicos Y ya sabéis Si queréis más vídeos De esta grandísima serie Dejar un pedazo De like A este vídeo Que el apoyo De momento Está siendo muy bueno Así que por favor No decaigáis Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo